Como he dicho en mis palabras, yo creo que no es el momento de hablar de huelgas. No estamos en contra, por supuesto. Una huelga en este país, si la secunda en el 35%, cuesta mil millones de euros, casi 200.000 millones de las antiguas pesetas. Yo creo que las palabras del secretario general de comisiones son que parece que quiere negociar y que puede incluso pensar en desconvocar la huelga. Bueno, por supuesto que aquí está presente el presidente de la patronal, el señor Rosel. Él está dispuesto a sentarse y a discutir todo lo que haya que discutir. Pero creo que, como le he dicho antes, no sé hasta qué punto están los españoles dispuestos en este momento a una huelga. Lo que están queriendo los españoles es trabajo y para eso están haciéndose estas reformas. Nosotros, indudablemente, y hablo en nombre seguro de mi presidente, que estamos dispuestos a negociar lo que haga falta. Pero el tiempo, bueno, de aquí al día 29 hay poco tiempo. Bueno, si quieren negociar, pues indudablemente estoy seguro que el señor Rajoy está dispuesto a escucharlo y, por supuesto, a la patronal.